Hoy día, 24 de abril de 2023, les digo, la ultraizquierda se va a quedar tranquila con una nueva constitución solo en dos circunstancias. La primera, que el texto resulte a su gusto y medida. No es fácil, eso lo lograba el texto anterior, pero tampoco es imposible. La segunda, que sea un texto que le permita avanzar en su plan revolucionario. Asumamos entonces que el nuevo texto sale medianamente razonable. Paso por acá, solo advertir. Esa ultraizquierda dirá que la constitución no tiene legitimidad democrática, que es un texto de transición y que hay que ir por otro. En otras palabras, la idea de zanjar el tema constitucional es utópica y lo fue siempre. Conste que lo dije.